Papi, papi, papi chulo Te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso, y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, a son del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, a son del flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, no vienes en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los velos Como dice el barbero, pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, no vienes en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los velos Como dice el barbero, pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Ven para que sientas, arriba, abajo, rico Ven para que sientas, arriba, abajo, rico Ven para que sientas arriba, abajo, rico Ven para que sientas arriba, abajo, rico ¿Qué es lo que tú quieres, papi? ¿Qué es lo que te gusta, papi? ¿Qué es lo que me pides, papi? Ven papi, papi, ven, ven papi ¿Qué es lo que tú quieres, papi? ¿Qué es lo que te gusta, papi? ¿Qué es lo que me pides, papi? Ven papi, papi, ven, ven papi Papi, chulo, no es que están de moda Porque las mujeres con ellos se alborotan Girlie, sexy, ya que tengo el party Quiero que todo me va rápido su punani Pa' ponerme happy y prender el party Blancas o negritas a mover todo su party Porque el chombo viene duro y rompiendo muro Y a la competencia le pateamos el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo Arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Vamos desde arriba de nuevo Papi, papi, papi chulo Todo con las manos al cielo Papi, papi, papi chulo